Hola amigos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Elizabeth y ahora les traigo este tag porque hoy es martes de tag y voy a tratar de hacer un tag por quincena por lo menos para avanzarle con los tags, chicas, mis chicos. Y bueno, ahora le toca este tag que se llama Antes de dormir. ¿Qué es lo que hago antes de dormir? Y me nominó mi preciosa amiga Kitsha KMPS. Y bueno, las preguntas son 12 y la primera dice, ritual antes de dormir. Me retiro el maquillaje, me doy un baño, después de ducharme, me encremo. La número 2 dice, pijama favorita. La pijama favorita, bueno pues yo creo que es esta. Tengo muchas pijamas pero después le voy a hacer un video, si gustan, de mi colección de pijamas porque me encantan las pijamas. Es que me iba de pijamada, si. Ah, no es cierto. Yo creo que esta es mi pijama favorita, miren es, tiene aquí un corte en imperio y es así de espalda sport. Es de algodón, ya es viejita pero me encanta porque está muy suavecita. Aquí tiene unas fresas y acá tiene unas rayitas abajo, es cortita y me encanta. La pregunta 3. ¿Qué libro lees por las noches? Pues no acostumbro a leer por las noches porque no me gusta forzar mis ojitos, no quiero usar todavía lentes, así es que todo lo que tengan que leer que sea de día, con la luz del día natural y pues por eso. Pero me gusta repasar algunos versículos bíblicos, algún salmo antes de dormir. Y la pregunta 4 dice, ¿qué hay en tu mesita de noche? A veces me pongo este antifaz romanticón, cuando me molesta la luz de la tele que ya me quiero dormir y mi esposa quiere seguir en la tele o en las mañanas que ya me da el sol, solamente los fines de semana. Y aquí tengo mi botellita de agua, que nunca me falte mi agua, una velita aromática de canela. Esta es mi foto, esta foto la tengo también en mi banner del canal. Este es un corazoncito, es como un helajero, pero ahí tengo mi bálsamo de labios, mi cortaúñas y una lima. Y una dorita para el cabello. Esta es mi crema de manos, este es mi body lotion o mi spray, colonia en spray para el cuerpo. Y mis clínes. La pregunta 5. ¿Tu aroma favorito para dormir? Bueno, tengo esta fragancia que es de orquídeas y lilas. Y esta está súper rica. La rocío en la cama. La rocío en las sábanas de mi cama y en mi almohada porque me encanta cómo hueles. Es un aroma de violetas muy lilas y orquídeas. Es muy relajante. Y huele muy rico, muy fresco y muy suave. Y también, obvio, uso mi, después de ducharme, mi colonia de spray para el cuerpo, que es este body spray. Body spray es este, en olor. La fragancia es violeta y lychee. Ay, qué rica está. Esta, este, me encanta. Después de dormirme o de ducharme. Es un aroma dulcecito. Este también es de abón. La otra también es de abón. Pero aquella es para ropa, para sábanas, cortinas, tapices de sal, etc. Y este es para el cuerpo. Ok. Siguiendo con las preguntas, dice... ¿A qué hora te duermes y te levantas? Bueno, ya estoy mejorando porque antes me dormía súper tarde y últimamente ya a las 11 caigo o antes a veces. Y eso me da muchísimo gusto porque duermo más y se me nota la alegría. Entonces, este, no me gusta andar todo soñoliente en el día. Así es que, ay, bendito Dios, ya estoy, este, tratando de organizarme y apurarme para dormirme mis 8 horas. O sea que me corresponde dormir a las 11 más tardar o antes, mucho mejor. Y me estoy levantando a las 7 de la mañana. Esa es la hora que me levanto por ahora. Por el momento porque, este, me levanto a preparar lonches, desayunos y todo eso. Entonces, luego dice, tus 3 productos para dormir. 3 productos para dormir, bueno, mi bálsamo de labios. Siempre me pongo bálsamo de labios antes de dormirme porque los cuido bastante para que no se me grite, no se me resequen. Y siempre los tengo hidratados. Siempre, siempre, siempre suavecitos e hidratados. Así es que, un bálsamo de labios. Una crema para las manos. Porque, este, las manos también se me resecan mucho. Y antes de dormirme siempre tengo esa costumbre de ponerme la cremita de manos. Y, bueno, este ya se los mostré. Que, este, me lo pongo después de ducharme. La cremita de los pies porque cuando tenemos el... Cuando hace calor, pues el aire acondicionado como que reseca los pies. Y, pues, cuando hace frío, pues el frío normal, al frío natural. Entonces, este, siempre mi cremita de pies no me debe faltar. Tengo esta que es de Food Wars de Abon. Y es crema restauradora, es hidratante para los pies. Yo creo que estos son mis tres productos. Los que tengo, sí, de Carrefour que usar. Y, obvio, mi agua. Siempre me tomo mi agua antes de dormirme. Yo creo que ya me pasé de tres productos. Son un montón. Tu posición para dormir. Yo duermo boca arriba. Y les voy a hacer un especial, un video especial. De por qué duermo boca arriba. Porque la gente casi no duerme boca arriba. Pero yo les voy a decir por qué, señoritas y jovencitos. Así es que esa es mi posición. Luego dice, ¿Tienes insomnio? No, bendito Dios. No tengo insomnio. Y duermo bien. Luego dice, ¿Recuerdas lo que sueñas? Siempre recuerdo todo lo que sueño. Y todas las noches sueño, sueño, sueño y sueño. Y estoy despertando. Me acuerdo de todo. Claro que sí. Y esta es la última pregunta que dice, ¿Qué haces cuando no puedes dormir? Ay, sí me ha pasado a veces que no puedo dormir o que me despierto en la madrugada y pues voy al baño cuando no puedo dormir. Y una noche recuerdo que, ay Dios, no podía dormir y no podía dormir. Y pues, a veces me pongo a cantar o me pongo a hacer algunas oraciones y ya. Con eso puedo dormir tranquilamente. Y pues sí se los recomiendo. Esto es todo por hoy, por este tag. Y yo voy a nominar a otras personitas. Espero no haberme extendido tanto con mis sueños y esto. Pero, bueno, voy a nominar a unas personitas a ver si les gusta hacer este tag. Me encantaría verlas. Y es a Bella Gutiérrez, a Dulce Tolentino, a Nena Fashion, a Carla Mejibar, Flowerholic y a Johannes Putik. Por lo pronto, esas son las que voy a nominar. Voy a tratar de hacer más tags. Chicas, si quieren hacerlo es libre de que lo hagan. La verdad, yo no conocía este tag y me gustó mucho. Me gustó mucho cuando se lo vi a Kicha y me nominó y me encantó. Bueno, chicas, ya me despido. Yo les agradezco bastante por ver este video y por estarme viendo a todas esas personitas que me ven cada vez que subo video. No tengo un día fijo ni específico porque por lo regular los martes sí son de tag, pero ya tenía tiempo que no subía tags. Y ahí tengo algunos pendientitos que voy a tratar de ir sacando, claro que sí. Y bueno, yo los espero en el próximo video. Les mando muchos besitos y muchas bendiciones. Hasta pronto. Se me cuidan.